¡Muy buenos días! Dios los bendiga, Dios los bendiga, ¡Pleaís! ¡Pancho! ¡Pancho! Este día andamos por acá en West Covina, vamos a ir a desayunar ahorita, vamos a andar con mi compa Larry y bueno, vamos a estar haciendo bastantes cosas el día de hoy Pancho nos va a llevar de compras, nos va a comprar unos tenis y bueno Vanessa va a ir a hacerse las uñas y el pedicure ¿Sombrita? ¿Hacen quién? No, 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 conchita ¡Ah! 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 I'm done! Llegamos aquí al restaurantito, que se llama Millie's Millie's, restaurant and bakery Millie's, restaurant and bakery Millie's, no Millie's, Millie's Millie's, Milie's would be with the wine Millie's Y estamos ya desayunando Mira, eres todo Músico, productor Bloguero Ay, güey, fíjate Influencer Agarra unos Unos tenizones ¿Ya ha venido? ¿Ya ha venido? No, no, no Porque se le la sugera Ya se le la sugera Ya puedo usar el escalón cuando puedo tragarle a los paredes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta planta per Granny Una planta picante Qué es loco Los blancos son más Dracınız Los blancos son más Dracınız No, no but it's still es que esta chilo esto pues, el diseño esta tambien verga que esto, con esto no va a estallar pero no estas en el banco? bueno players, veniamos a comprar unos tenis para mi, pero al ultimo no tenia mi medida, íbamos a ir para Scardell a recogerlos alla pero termine comprando unos valenciaga, que no son para mi, son para Vanessa, asi que ahorita vamos a ver su reacción siempre lo chulea mucho, le gusta mucho en instagram en todos lados, pero pues en esta ocasión ya se le va a hacer eso en realidad, asi que vamos a ver su reacción hemos llegado aqui al Wallis, que es un restaurante, es un restaurante que hacen tortillas a mano, frijoles refritos, gobo ranchero que es lo que hacen aqui? bueno aqui hay todo tipo de comida, es un restaurante, encuentras lo mas importante, la gente le gusta venir aqui porque hay todo tipo de vinos bueno, si ustedes vamos a grabar ahorita los pasillos, hasta en el baño hay botella de vino, asi que se agrada este reto entonces, ha de cuenta que aqui, toda la gente que le gusta obviamente cenar bien, que se viene de las oficinas o le gusta tomarse un buen trago de vino, entonces el gancho es el vino, y obviamente la comida esta super buena asi que ya lo saben? y todo es gourmet, gourmet, osea que se te llegan unas papas, asi como de mcdonalds, pero aqui vienen gourmet haria que la hacen en tu casa, entonces cuando vengan aquel Wallis, sus huevos rancheros ya lo saben al cien y que tienen que ser con tortillas de maseca recien hechas, ahi esta señora doña maria, esta señora pues esta nomas para gente que conoce doña maria esta atras de una botella de vino gigante, ella sale y abajo esta haciendo una tortillas y doña lupe la dueña, doña lupe y don chon es el que estaciona los carros, de hecho ahi va la dije don chon la dije don chon hey que estamos comiendo aqui? tenemos unas truffle fries este es un hongo, se lo quitaron a alguien a ver que sabe este es un hongo pero un hongo de comer que estan debajo de la tierra en los tiempos ancestrales en los tiempos ancestrales ancestrales no? ancestrales en los tiempos antiguos en los tiempos antiguos lo agarraban los coches ahora entrenan a perros para buscar estos hongos el precio de esto puede llegar uno, puede costar 11 mil dolares hasta 20 mil dolares depende del color y toda esa mamada no? si si entonces esto es 11 mil dolares 10 dolares pero mira eso es un papel se mueve muy bueno algo bien estos son los quechos no se van a enredar eh? no? no gracias wow bueno aquí tenemos un huevo con chorizo un poco de un poco de es una culpa como se llama ese queso? en chilosito queso en chilosito? no wey no se como se llama como se llama este queso? quien conoce de queso? ese queso que esta medio es amarillo es amarillo bueno ahora la verga te la exportamos a la meja a ver señores ah donde es el nombre de la salada? purple and blue salada purple and blue salada purple and blue salada purple and blue salada yo no soy fanático de luchis y aquí tenemos aquí tenemos unas papas con sofo arriba eh sofo oh ok ah jajajaja las papas es una papa pues papas ok con queso y trufas ok ahi lo tienen el par que parece papa con trufa wow se les olvido coser miren esto es carne carne cruda, con un poco de queso, no amigo, es prosciutto, salami y jamón serrano, con pan y queso y un pan, tu vas a agarrar y revolver por ejemplo la miel, tiene miel, vas a agarrar esto como tipo mostaza y vas a agarrar las berries y vas a hacer tu propio pan, no, su pan, es la mecánica, entre los salados, lo dulce, lo agrio, estos vatos están locos, ha llegado lo bueno, llegó la comida, llegaron la one burner, los tofu fries y el steak de Andy, miren miren, miren, como te sientas pa, como te siente sido, le pego una mordida, hoy estamos a martes, le cae hasta mierda la verga, esa es carne de mi corte para los que no saben, yo te amo, mira eso, un pollo, hay que acordar, tenis lo mismo, un pollo, 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 si lo tienes en cuenta, no estás en cuenta, nos ha realizado tres, las suisse que me llevan a ti, Gordon, no tienes que tomar nada, vamos a dar nada, no tienes que llevar ¡A tu madre! ¡Hey! Me chequeé la truta Ok, ya llegamos al hotel Después de un largo día tengo un plato que me gusta Entonces, ya vamos a al cuarto y vamos a ver como le gusta la sorpresa a Vanessa ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!